hola a todos soy don pjc y esto es tararararán opticraft y bueno estamos aquí ya en el segundo capítulo que bueno la serie está interesante no o no no sé eso lo tendréis que decir vosotros esto porque está así porque es así no vale muy bien todavía me tengo que adaptar un poquito espero que no haya ningún enemigo pero como siempre vamos rápido en plan como haya un enemigo me lo cargo me lo cargo fijaos muchas veces en el techo espero que no me dé el coleguilla vale es que porque cuando falta cuando salta el amigo pues puede que me dé ahí tenemos no no tenemos nada no bien pues vamos a seguir vamos a continuar no la mina es que aquí hay enemigos y tampoco me las quiero jugar así que lo que voy a hacer es esto y ya está punto aquí voy a hacer esto por muy bien pablo muy muy bien muy bien como ser muy óptimo bueno como sabréis esta serie va de eso de ser óptimos y de conseguir hierro diamante y aquí va a venir el truco el truco del almendro ya que aquí cuando va a dar tiempo que por cierto vamos a aplicar con otro no tengo un mod instalado así que bueno como ya lo dirige antes vamos a pelo y bueno tampoco creo que sea muy complicado el meitas normal por cierto nunca 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 me lo he pasado nunca me pasa del minecraft jugando normal o sea hay alguna vez que lo hice en creativo no que puse eso después me puse en normal o incluso ni me puse en normal y y nada me cargué al bicho al dragoncito y ya está y me lo pasé claro pero yo no considero que eso sea pasarse el juego ya que no sea todo lo de diamante no era propio mío no así que bueno ahí me presa un poco mal pero bueno no pasa nada me entendéis así que vamos a seguir picando hasta hasta qué altura diréis pues no lo sé ni yo ya vale vamos a antorchar un poquito vamos a darle f3 y estamos en la altura 26 muy bien perfecto 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 eso es bueno vale bajamos bajamos no sé si me tenía que haber hecho otro pico más pero bueno hemos dejado las cosas arriba lo sé se me ha ido la olla teníamos que haberla recogido pero bueno vamos a seguir vamos a seguir espero que esté viendo y si no pues antorchita vale normalmente yo no yo no usaría tantas antorchas las usaría un poco a más distancia pero bueno tampoco nos vamos a morir no ya que tenemos madera y tenemos tenemos antorcha bueno antorcha tenemos palos no porque si tenemos madera vamos a tener palos y también tenemos carbón y si no tenemos carbón lo podemos encontrar más o menos de forma fácil no así que venga seguimos 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 y antorchita y no porque está mal bien aquí vamos a tener que hacer bueno no todavía no todavía no vamos a hacer ningún parón veis que la comida está bastante bien y eso porque será por cierto vamos a ver opciones extremos vale para que no veáis para que no crea para que no crea y cree joder para que no creáis 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 no cree cree cómo conseguir creáis no de crear o de creer pues no no sé conjugarlo el verbo para que no cree yo creo yo creí yo creía ahora mismo no no sé estoy aquí esto que es a estos bell rock ya muy bien muy bien hemos llegado a una profundidad número 5 por el culo vale vamos a irnos a la 9 más o menos diría yo correcto estamos en la 9 y aquí vamos a hacer esto 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 vale perfecto aquí ya podemos funcionar de un modo mucho mejor vale vale así que nada hacemos esto hacemos esto hacemos esto que el momento voy a tener carbón de sobra y con la mesa de gas de crafteo pues la ponemos aquí lógicamente y ahora pues nos tenemos que hacer a amigo mira como es chaval que guay vale eso no sabía yo y es y expulsando si pulsa vale cuatro hornos que me he hecho ya en demasiada vale bien 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 si pulsamos la o sea si mantenemos pulsada el botón central que estoy haciendo por dios pablo que estás haciendo vale ahora sí esto lo vamos a aplicar también y así tenemos otro horno más para dar mayor función y funcionalidad mayor velocidad a las cosas las cositas vale de momento vamos dejar esto aquí y vamos a seguir picando muy bien esta vez ya no vamos a ir para abajo vamos a ir todo recto en línea recta 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 muy recta hasta hacer un pasillo más o menos largo vale bien tenemos antorcha vale perfecto 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 y ahora voy a poner alguna antorchita y la voy a poner de forma vamos a poner 34 pues aquí una dos tres y otra aquí bien y vamos a continuar así que nada ahora voy a enseñar un truquillo chaval que el truquillo madre mía con el truquillo en espero que encuentre diamante encuentre cosas porque si no quedaría un poco mal esto red redstone que color más feo chaval me encanta o sea la textura que yo tenía antes que me encanta madre mía y porque pones esta bueno para variar y porque habrá azul que no que nos le gusta o sea que no le guste a que a mí me encante no significa que a otra persona le vaya a gustar no la misma textura que a mí me guste el color azul no significa que a otro le guste el azul que puede gustar el verde el amarillo rosa el negro por ejemplo no bien para qué pillas esto para nada vale ahora nos vamos para acá pim pam pim y lo primero has corrido si bueno no pasa nada nos vamos a hacer palos así yo creo que con esto ya es suficiente y vamos a hacernos dos picos más hay dos picos más muy bien y con esto ya tendremos de sobra aquí es que habéis visto que el pico de hierro y el pico de piedra pues no sé se parecen un montonazo bien así que bueno hemos ido por aquí aquí vemos que hay algún diamante o algo algún mineral que nos interese no no pues contamos si aquí hubiese una mena o sea una no sé cómo llamarlo una mena no con minerales pues al lado habría por lo tanto si aquí no hay significa que aquí habría pero aquí también y aquí también por lo tanto si aquí hay lo veríamos desde este sitio vale eso es algo lógico vale 1 2 3 y 4 me he pasado bueno tampoco me pasa mucho no es bueno si en verdad si me he pasado me he pasado sería dejando 3 vale si dejamos 3 sería algo mejor o sea sería algo más es que depende también te la puedes jugar un poco con 4 te la juegas un poquito vale que te dejen materiales pero con 3 normalmente no mira aquí tenemos iron mira bueno que eso ha seguido picando vale sí 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 tranquilo ahora os diré yo el truco bien 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 explicado además bien perfecto y ahí están torchita supuestamente no hay más iron cosa que no me gusta ni un pelito pero bueno lo que hay no si no hay más no hay más así que nada no hay más bien pues nada nos vamos por aquí y ahora pueden picamos justamente en el otro lado opuesto vale pero picamos esta vez vamos a picar bien sin sin quitar ningún bloque vale así dejando la piedra de por medio contamos 3 y donde está la antorchita pues sería el número cuarto que es donde tendríamos que picar ya que si aquí hay un mineral casi siempre va a haber o un mineral por aquí pegado o por aquí por lo tanto por eso hago yo siempre con 4 no con 3 pero bueno para que empecéis lo hacemos con 3 y punto espero encontrar diamante rápidamente 1 2 3 aquí perfecto y nada pues seguimos esto ya es así pues resultará aburrido aunque a mí tampoco es que me aburra mucho la verdad ahí encontramos redstone pero la pregunta es para qué no para qué no sirve para nada para qué sirve la redstone para iluminar no me cuesta pronunciar redstone vale aquí vamos a ponernos el pico porque detrás de esto aunque lo dudo un poco puede haber diamante y cositas vale vamos a hacer así y otro más por si acaso vale nada bien seguimos 1 2 3 4 si nos pasamos un poco como ahora es el caso no que hemos dejado 4 de diferencia en realidad tampoco es lo veis aquí vamos a hacer una cosa un experimento es y el experimento va a ser el siguiente que estoy utilizando el pico de este no vale el experimento va a ser el siguiente señores yo normalmente suelo dejar siempre tres pero bueno para que veáis esto un poquito vamos a pillar la mena entera ahí 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 vale y ya por aquí terminaría perfecto como vemos esta tiene esta es de 2 no de 3 normalmente suelen ser de 2 o de 3 vale de 3 suelen ser suele haber más por lo tanto aquí lo veis aquí si hubiésemos picado aquí también la habríamos encontrado en cambio si hubiésemos picado aquí bueno por ejemplo si hubiésemos picado 12 aquí me parece si hubiésemos picado aquí pues no la no la encontraríamos no porque está una a la izquierda vale lo veis no está una a la izquierda bueno o incluso si hubiésemos picado por aquí tampoco la habríamos encontrado y si hubiésemos utilizado 4 1 2 3 y 4 seguramente es que en verdad también la la encontraríamos no porque si empezamos picando por aquí o sea por este lado a ver por este lado papá 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 esto otro no lo vemos contaríamos 1 2 y 3 que es como yo suelo contar siempre dejando 3 en medio y con 3 en medio o 2 en medio vale eso depende y ya aquí pues normalmente lo encontrarías puede que no porque justamente hemos tenido la mala suerte que ha habido abajo o sea que estaban abajo en vez de arriba pero bueno eso ya cuestión así que yo creo que lo más es que depende no si se quiere hacer rápido 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 y te la quiere jugar un poco pues lo que puedes hacer es dejar cuatro bloques de diferencia si no pues deja tres vale tres mínimo aquí dejado cuatro como veis pero tres mínimo tres mínimo uno dos tres aquí sería el siguiente pero voy a dejar cuatro esta vez porque sí así que nada picamos 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 hay que hay nada no vale y por aquí supongo que tampoco nos podríamos hacer una palabra sí pero bueno tampoco tampoco pasa nada venga seguimos seguimos por aquí como me molesta la tierra supuestamente se dice que si hay tierra no el diamante anda cerca pero son mentiras todo o sea el diamante puede incluso aparecer diamante en la superficie no solamente que la posibilidad es mínima por tanto no va a salir así que nombre creo que en la superficie no saldría pero puede salir en otra zona como en la 12 o la 13 pero aún así es mínima por lo tanto nunca o casi nunca se suele ver ya que a lo mejor en todo el minecraft que sabes que es enorme pues a lo mejor yo que sea a lo mejor hay 10 bloques o 20 bloques que sean que estén en esa situación no me vale perfecto hacemos así no así sí y qué asco tío de 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 arena chaval que fijaos toda la arena que hay 1 2 3 vale y ahora 1 2 y 3 y dejando 3 en medio podéis dejar 3 o 4 vale yo ahí yo normalmente en realidad siempre dejo 3 que se me va el ratón a jerve a jerve a jerve a mirando jerve vale nada y 2 y 3 aquí perfecto ya veréis cómo vamos a encontrar dentro de poquito más carbón más hierro o al contrario encontramos diamante o algún mineral lo veis qué es lo que he dicho porque porque cuando haces cada dos o cada tres vas a encontrar hierro prácticamente seguro así que nada esto puede ser experiencia aunque yo cuando empecé en minecraft obviamente empecé como no no teniendo ni idea de no me lo explicó un amigo se vino aquí a casa y dijo juega este juego juega este juego porque a mí no me gustaba lo criticaba negativamente un poquillo es que vaya mierda es que yo no sé cómo puede divertir pero siempre de una forma que no era del todo real no sea yo nunca afirmaba de que el juego sea una mierda es más yo nunca voy a afirmar que un juego sea caca vale si no lo jugado previamente antes es como por ejemplo decir yo que sé que un vídeo es malo vale si no lo has visto entero o una película por ejemplo ves el trailer y dice no esta película es que es muy mala es muy mala a ver cómo vas a decir que es muy mala hay películas que son buenísimas y que empiezan un poco mal no empiezan por ejemplo la ventana secreta ese para mi gusto es muy buena película pero eso sí al principio aburre que te cagas el principio es una mierda pero aún así el principio es vital para enterarte de cosas que suceden para que luego encaje la historia final mira 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 diamante anda 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 por cierto esto va a ser muy interesante así que voy a dejar aquí y pillamos el pico vale el pico de verdad así que nada ya tenemos diamante lo suyo siempre antes de pillar diamante aquí me la juego un poco es picar debajo vale de él o sea para ver que no hay lava vale y así pues no perderlo eso es lo lógico yo me la jugaba porque prácticamente me da igual porque así soy yo vale que me quedo ahí pillado así soy yo no con el diamante me da igual pero nosotros seguimos en nosotros seguimos además por aquí perfecto hacemos así y el pablo está gastando dos pico a la vez eso no es muy eficiente no la verdad es que no es que sea eso muy eficiente pero aún así da igual tampoco pasa nada solamente que llevaríamos dos pico ya está vale seguimos dos y tres perfecto una cosa que podemos hacer para no tener que contar nunca prácticamente o contar menos y no olvidarnos es picar y picar cuatro bloques y en el último pues nosotros tenemos que picar vale cuatro no claro porque tenemos que dejar tres veces en medio así que nada de momento pues no vamos a encontrar seguramente en el siguiente agujerito o en el siguiente el siguiente encontraremos otra vez iron o incluso no diamante no creo diamante será un poco más largo pero bueno no no se sabe tampoco no vale y aquí veis que esto puede resultar un poco aburrido la verdad no nos niego pero la forma realmente considero que me la más eficaz más adelante veré cuál es la forma más eficaz de los cultivos ya que yo no lo hago bien pero bueno porque willy willy rex pues lo hace de una manera diferente a la que lo hago yo 234 perfecto y claro dice que es muy eficiente pues será verdad no así que vamos a comprobar lo vamos a comprobar lo que claro se necesita menos agua pero ahí me carga el pico tío tienes otro pico sí pero que no quiero hacer eso vale pues nada vamos a hacer esto y mesa de grafteo no tengo bueno pues para eso tengo toda la madera que he ido consiguiendo preveniendo lo que podría suceder así que nada tenemos palo eso sí bien y ahí está otro pico de momento la comida fijaos cómo está la comida y fijaos en la dificultad que lo tenemos en además resto muy bien y ahora pues supongo que ya o en este o en el siguiente encontraremos lo que viene siendo un poco de hierro no hombre suele ser así que no pues no pasa nada será en el siguiente del siguiente que no pasa nada hombre vale perfecto y perfecto así que nada seguimos y si no es en el siguiente pues tampoco pasa nada que no nos vamos a morir así que nada seguimos 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 2 3 y 4 vale yo creo que ya habéis pillado más o menos cómo funcionaría esto así que incluso podría dejarlo a cámara rápida no hacer una especie de callarme la boca y no sé y hacerlo a cámara rápida a ver para lo que haces bien seguimos pero de momento no lo voy a dejar en cámara rápida me he callado porque pensaba dejarlo pero ya en el siguiente capítulo lo haremos a cámara rápida y mejor que mejor 2 3 y 4 perfecto bien así que nada debería ya haber por aquí mira ahí tengo bueno estaba intentando hacer es un vamos a dejar esto para que ilumine no os asustéis cuando venga la lava porque a mira si además para injusto porque tampoco pasa nada o sea que es lava únicamente es que si me cae me mata vale si es verdad pero bueno ten cuidado y tampoco te pongas muy nervioso piensa antes de actuar en control 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 verá cuando me estén dando 80 arqueros el control que voy a tener todo nervioso todo nervioso vale vamos a una más una más y ya está es que esto también tiene la cosa de que una más y encuentro y encuentro diamante una más y encuentro de todo pero claro vale así que nada vamos a poner antorcha muy importante para ver el fondo de la de bueno de lo que estamos picando ya que muchas veces hay por los laterales por arriba por abajo y no lo vemos vale que a lo mejor me ha pasado lo veis aquí ya encontramos hierro bien aunque nos ha costado esta vez más encontrar hierro pero mira lo veis aquí tenemos si no hubiésemos encontrado aquí porque estuviese metido más para allá pues lo hubiésemos encontrado en el lateral así que nada vamos a hacer así pim pam pum y ya está perfecto aquí estamos teniendo bastante vale vale y vale y supuestamente ya no hay más perfecto ahora qué es lo que vamos a hacer pues no vamos a ir aquí a esta parte porque vamos a ir por arriba y vamos a bordearlo por aquí y así ya de paso conseguimos un poco de más hierro vale fijaos que hay justamente en la parte de abajo mira qué casualidad qué casualidad no lo hubiésemos perdido pues sí por eso ha costado encontrar iron y hemos tenido que hacer unos cuantos agujeritos también no si eso pasa y eso pasa no sé rebañar un poquito más pero de todas formas yo creo yo creo yo creo que eso es lo más eficaz así que nada hay que ir para arriba madre mía chaval hay que ir para arriba vamos a ir por aquí por otro sitio por aquí digo yo sí y aquí ya para arriba espero que no haya más más lava por aquí y mientras tanto una cosa que podríamos hacer y muy pero que muy eficaz que a lo mejor no mucha gente sabe aunque yo creo que sí es bueno primero vamos a hacernos hornos a saco a saquito a saquito digo tres bien dejamos yo qué sé esto y aquí los ojos a tengo más hornos muy bien pablo en estupendo sin cornos tengo bueno pues mejor ahora lo que vamos a hacer es esto aquí y ponemos todo el hierro que hemos conseguido por cierto tenemos aquí diamante 5 solo pero lo que hay bien ponemos 8 y gastamos una lo llevamos vamos a poner aquí otro otro lo que viene siendo otro a horno y ponemos 16 no 8 perfecto aquí tenemos otros 6 y hacemos así pim pam pim y ya está esto lo que está haciendo es darle más velocidad no al asunto bien aquí vamos a poner otro y aquí otro y aquí ya vamos a terminar con esto poniéndolo aquí vale y aquí arriba este y ya está vale prácticamente lo que hemos dejado de funcionamiento son tres podría si encontramos tres de hierro agotaríamos el carbón utilizado perfectamente pero bueno espero que me hayáis entendido y vemos un arquero un arquero que va a ser muy inter bueno muy interesante espérate 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 bueno 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 chaval vale no pasa nada que hacemos ahora pues esto y ya está vale no hay que preocuparse lo que quería hacer pero no me ha dado tiempo bien ahora vemos que estos dos picos están creando espacio no y mira lo que hacemos o sea lo ponemos aquí en la mesa de crafteo nuestra propia o en una que da igual vale y podemos aquí meter todos los picos que queramos vale bueno si metemos tres no sé si nos dará otro pico mejor eso no lo sé pero bueno si no se puede entre pues hace así y ya ahora con el tercero que esté medio roto pues lo vas arreglando vale lo que hace que se suma vale lo yo que sé los dos picos vale y se convierten en uno y no se pierde nada al contrario se gana espacio ahora con todo este hierro que prácticamente aquí también habrá terminado lo veis y éste estará terminando no que ha terminado y todo ahora lo que vamos a hacer es pillar los hornos y una cosa que decía que era muy interesante que lo voy a decir ahora primero necesitamos pechera no no pechera no vale pues nada vamos a hacernos unos pantalones y una cosita muy interesante y es que no os hagáis unas botas o unos cascos con el diamante el diamante no está para eso el diamante está para cosas potentes como el peto o los pantalones vale así que nada venga seguimos por 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 aquí si no me equivoco y ahora que ya estamos un poquito más a gustos es más vamos a a pillar una espada porque porque así soy yo y así vamos pues mejor que mejor y la ponemos al lado bien aquí vemos que tenemos prácticamente nada de comida y mira lo que estamos aguantando y todo eso es porque no estamos corriendo ya os digo yo que si hubiésemos corrido mira ahí vemos oro el oro me interesa mucho con un mod que el mod no me acuerdo ahora cómo se llama pero me interesa mucho o sea me interesa mucho con ese mod ya que ilumina o sea si me hago un casco de hierro pues ilumina bastante bien vale vamos a iluminar esto y una cosa que se me ha olvidado deciros bueno no no se me ha olvidado solamente que que no lo quería decir antes porque quería que iba a haber enemigos o lo que sea es esto tan interesante que vamos a hacer ahora vale yo soy tonto perdido eso es otra cosa en no seáis tontos como yo porque claro así uno es menos eficiente vamos a ponerlo aquí porque no bien y ahora y ahora nada vale si necesitaba la mesa no soy tonto vale hacemos así por ejemplo no no hace falta es que en verdad no hace falta tanto bien y ahora hacemos esto lo vamos a quitar aquí y fijaos y pilló lava meto lava vale ya está así de sencillo ahora que hacemos pues esto vale esto ya prácticamente no es inagotable pero tarda un montón y si nos sobra ahora mismo lava como es el caso vamos a seguir picando por si hay más porque muchas veces está escondidito pero resulta que no vale perfecto pues seguimos picando aquí hay una cueva cuidadito aquí porque estamos cerca de la lava y un arquero puede venir y matarnos y destrozarnos la serie etcétera que yo creo que no está quedando mal pero bueno vamos a poner antorchita antorchita soy el señor de las antorchitas vale y ahora pues nada espada en mano y vemos más oro el oro me interesaba como ya decía por un modo porque con ese modo lo que hacía pues aquí está esto muy interesante el arquero me va a dar o no pero bueno esto lo dejamos así y es que no pueden venir no pueden venir de ningún modo a no ser que trabajen en equipo y esto obviamente no lo voy a quitar voy a dejarlo así y lo voy a dejar también así para que no se vaya a la baja chaval que sustaco que me lleva a madre mía con los arqueritos vamos a poner otra más para que no me den vale simplemente para eso porque como veis ahora la comida no se recupera así que nada no se recupera más que nada porque porque tengo que tener la comida entera y por qué no comes pablo vale el agua no no cae por ahí yo creía que si iba a caer no hay que ponerse nunca encima de los bloques porque porque obviamente porque debajo de esto puede haber lava y morir nos podríamos morir perfectamente así que nada seguimos podría seguir picando ahí a lo mejor vería un poco más de iron como aquí que voy a ver que hay más lo veis lo veis que yo no fallo yo no fallo prácticamente nunca así que nada lo veis y más por aquí y ya no habrá mucho más no no vale puede que haya lo mejor uno más perdido pero a paso paso bueno 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 con que estás picando tú pablo bien hacemos así y hacemos así y madre mía que bien y madre mía que mal vale bueno no pasa nada y vale aquí pues nada esto hacemos esto habría que hacerlo bien sería lo suyo pero bueno por eso está bien bueno 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 vale aquí hay que pensar un poquito para que lo ve aquí hay que hacerle toda la estrategia hacemos shift para que no nos vea y una dos y y colega va a salir justamente vale está ahí vale podemos utilizar los huecos esto es lo que yo quería que me hice para acá para tirarlo porque hay que pensar un poco nos podría haber dado la armadura pero me da igual o sea que armadura me va a dar desde de oro en serio me vas a dar una armadura de oro para que para que vale venga esto no está haciendo un productivo para la pregunta es de dónde más dita sea ha salido y ya lo vemos nada y si viene para acá y lo tiramos ahí está a ver hay que pensar siempre un poquito y no gastar nuestras armas y demás esto creo yo que es ahora mismo es de noche y por eso salen más enemigos de la cuenta y vamos a cerrar por aquí e incluso ya está para qué más para qué más bien vemos que aquí sigue esto a tope no a tope con la copia así que nada vamos a poner aquí todo el hierro de momento vemos que tenemos oro solamente dos y lo que decía era muy interesante el oro en las series que tengo no en la serie que tengo y que tenía ya que tenía un mod que lo que hacía era que bueno daba luz propia y al ponerme un casco iba totalmente siempre iluminado o sea siempre se avanzaba pues daba la luz porque es como si tuviese una antorcha en la cabeza así que prefería en vez de ponerme un casco de hierro pues o de diamante prefería un casco de de oro y encantar lo que es lo que haré yo en la serie de de pixel así que bueno tengo dos pixel vale para llamarlo mejor aquí vemos que esto es prácticamente inagotable y obviamente podríamos porque esto lo podemos sacar y podemos poner otro aquí vale y reunir nuestro cubito hacer así y hacer asa vale y aquí por ejemplo esto por ejemplo vale y esto es cosas eficientes así que en el siguiente capítulo supongo que lo que haré será pues seguir minando en busca del diamante perdido y y lo pondré en cámara rápida seguramente así que nada espero que os haya gustado como siempre que se me doy bueno se media hora no en fin espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós y